Empezamos el tema de la cápsula número 50, principios de la gestión educativa. Abordaremos el recorrido de los principios de la gestión educativa. Supo Condori, Azcama Huarcaya, Lego Hernández y Melgarejo Salazar establecen que son los lineamientos éticos y pragmáticos esenciales que enmarcan y orientan las acciones de la organización permitiendo seguir una línea de pensamiento. Conducta para el desarrollo y logro de metas intencionadas. Azcifarro manifiesta que los principios para la gestión de centros educativos son principios de la misión educativa. Implica tener siempre presente la misión plasmada en el proyecto educativo institucional. Para obtener eficacia y economía es necesario jerarquizar los objetivos de la organización. Los objetivos deben ser complementarios, coherentes y convergentes. Deben extenderse al corto, mediano y largo plazo. Principio de unidad. La organización escolar debe responder en un sentido convergente o de unidad de esfuerzos y de propósitos. El esfuerzo desarrollado conjuntamente responda al sentido de unidad. Que las energías de cada uno puedan ser aprovechadas en una misma dirección, con vistas a un fin común. Principio de competencia o especialización funcional. Capacidad y competencia en una institución. La primera se refiere a la medida de facultades, derechos y posibilidades que la institución escolar como entidad tiene para el cumplimiento de sus fines. La competencia, que es la segunda, es el círculo de atribuciones que se distribuyen los distintos órganos, en virtud de la especialización o del criterio de gestión más eficientes. Principio de jerarquía o de autoridad. Los órganos de mayor nivel de responsabilidad sobre los demás y las facultades que se les atribuyen han de entenderse ejercitables sin merma de las competencias que son propias de cada órgano, según las leyes y las normas internas específicas que regulan cada institución educativa. Principio de coordinación. Es establecer la armonía entre todos los actos de una organización, de manera que se facilite con ello el funcionamiento con el éxito. Es dar a la ordenación de cada función las proporciones que convenga para que pueda desempeñar su papel de forma segura y eficaz. Cuando existe coordinación en una organización, cada función y cada servicio marchan sincronizadamente. Las atribuciones están estructuradas y repartidas convenientemente. Principio de liderazgo eficaz. El líder eficaz es dinámico, es responsable y es comprometido con una escala de valores. Los líderes no solo motivan a los subordinados a satisfacer sus propias metas y necesidades personales, sino que también en la realización de los objetivos deseados para la organización. El estilo de liderazgo, que es eficaz para un lugar, puede no serlo para otro. Varía según la organización, las personas y las tareas. Los líderes carismáticos y místicos de la empresa educativa pueden ser un medio importante de resolver el conflicto en los objetivos y en la superación de las restricciones. Principio de participación. Un alto grado de participación directa de empleados interesados y responsables incrementará la eficacia de estos. Para mejorar el grado de participación en una organización escolar, se deben elaborar programas de capacitación para satisfacer necesidades de los distintos estamentos de la organización. Principio de toma de decisiones estratégicas. La toma de decisiones es el centro de las funciones que constituyen el proceso administrativo. Saber tomar decisiones oportunas y ponerlas en acción se puede definir como una serie de pasos que comienzan con un análisis de la información y culminan en una resolución. Es una elección eficaz entre varias alternativas existentes para resolver el problema en cuestión. Principio de planeación estratégica. El planeamiento estratégico ayuda a reducir la incertidumbre. La planeación estratégica es el proceso de seleccionar metas de una organización, determinar las políticas y programas necesarios para lograr los objetivos que conduzcan hacia las metas y el establecimiento de métodos para poner en práctica las políticas y programas estratégicos. El proceso de planeación debe ser conducido por la alta dirección porque esta es la responsable de alcanzar los objetivos de la organización. Principio de control eficaz. El proceso de control mide el avance y permite también a los gerentes detectar a tiempo las desviaciones del plan para tomar medidas correctivas oportunamente. El control administrativo es un esfuerzo sistemático para fijar niveles de desempeño con objetivos de planeación y para diseñar los sistemas de retroalimentación de una gestión de calidad.